Desde que no estás, mi vida es un desastre Aún recuerdo el día en que tú me abandonaste No sé lo que pasó, no sé en qué estaba pensando Mejor no te hagas wey, que ese día tú andabas chupando Ya sé que la cagué y aunque tú me lo advertiste A mí me valió madre, yo me fui a emborrachar Y es que a la cerveza no me le puedo negar O acaso tú conmigo jamás chiste a chupar Pero ahora que lo pienso tal vez te olvidaré Aunque necesite de tu amor mejor me alcoholizaré Pásame una chela, mejor pásame un cartón Que quiero estar borracho pa' cantar esta canción Cerveza, qué chido que se siente aquí en mis venas Cerveza, y muy clavada en mi corazón Cerveza, contigo me da vueltas la cabeza Cerveza, eres la fuente de mi inspiración Y a mí me da risa cuando ando bien borracho Porque la gente se me queda viendo gacho Pero no me importa, a mí me vale madre Porque ellos en ellos son mucho peor No pueden ni hablar, mucho menos caminar Y necesitan del perico pa' podérsela bajar Aunque tienen sus vicios y con ellos no me meto Yo tan solo les pido algo de respeto Cerveza, qué chido es tenerte aquí en mis venas Cerveza, muy clavada en mi corazón Cerveza, contigo me da vueltas la cabeza Cerveza, eres la fuente de mi inspiración Y enviando un saludo a todos los borrachotes A todas las pirujas y a todos los padrones No importando raza, sexo, religión Ellos saben que borracho no se siente más chingón Yo la prefiero oscura o de la que me quiera dar Clara, verde, qué chido se siente Cuando le doy el trago y me comienzo a picar Después mi chelada, yo quiero tomar Y aunque me dé cruda, no la puedo olvidar Esperando que anoche escapara de nuevo chupar Yo sé que este brito a mí me puede matar O una cirrosis seguro se va a dar Aunque yo sé que de algo me tengo que morir La neta no me importa mientras yo sea feliz Gloriosa la cerveza que me hace putecer Y me conserva en alcohol para nunca envejecer Por eso estoy aquí chupando mi cerveza Que se siente bien chico cuando se me sube la cabeza Si me das una solo me das una corona La neta no me importa aunque prefiero una victoria Que chido que se siente aquí en mis venas Estoy clavada en mi corazón En mi corazón Me da vueltas la cabeza Y eres la fuente de mi inspiración Y en mis venas Y en mi corazón Y en mi corazón En mi cabeza Es la fuente de mi inspiración Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón